...de frente, o sea, combatiendo. Ninguno la recibió por la espalda. Lo que sí es un mito es lo de que Juan Escutia se volvió de bandera y se aventó. Eso sí es un mito, pero lo demás, arquitecto, sí es correcto. Y aclárenle a estos chicos que, por favor, sean un poco más cautos, porque no se deben llevar por los historiadores de esos que hay ahora, que ponen en duda todo, pero que no aportan ningún dato para comprobarlo. Muy bien. Arqueólogo, le agradezco muchísimo su llamada telefónica y lo que nos comparte. Creo que es importante hacer la puntualización. Sí, haga esa puntualización. Y qué bueno, porque es necesario que los chicos se desarrollen. Es bueno que haya grupos musicales y que además sean grupos musicales. que, bueno, no es por haber elegido el nombre de los niños jóvenes, se ve que tienen cierta garra. Pero que la demuestren por otro lado. Excelente. Muy bien. Antes de después. Muchísimas gracias. Esto, cuídense mucho. Nos vemos. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.